Bueno, ahí estamos. Bueno, a ver... ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Omar Farah está con nosotros. Vamos a ver cómo está el panorama por allí del tema de los impuestos, porque desde los empresarios... Bueno, feliz día, porque ayer fue el día de la industria. Muchas gracias. Así que, feliz día con todo lo que se implica, un día de la industria complicado. Sí, sí. ¿Qué resumen podés hacer de este último tiempo en cuanto a cómo está la industria, sobre todo desde lo que pueden ser los costos-beneficios, ¿no? Mirá, estamos en pleno análisis de cómo va a ser el impacto, pero más o menos uno ya sabe. Es decir, esta corrida del dólar, los que están exportando les vino bien, realmente nos puso en términos competitivos, que va a durar lo que dure en trasladarse esto a los precios. Estimamos que el traslado a los precios no podrá ser al 100% porque no hay una demanda, digamos, que pueda absorber ese incremento. Creemos que, de alguna forma, esto va a quedar, digamos, en términos competitivos, mejor que antes. Y justamente eso es lo que se perdió. El dólar dejó de ser una variable de competitividad para ser un termómetro de confianza. Hoy en día en el mercado dejó de ser el ajuste histórico para que los países puedan competir y pasó a ser en nuestro país, en la Argentina, el termómetro de la confianza. El dólar muy alto es una gran desconfianza, el dólar bajo es una confianza en las políticas de gobierno. Y pasa, a mi entender, lo que estamos viendo ahora, digamos, la política de este gobierno llega tarde. Si esto se hubiese hecho al principio, creo que hubiese sido totalmente diferente el efecto. Y realmente veo con preocupación que la salida sea las mismas variables económicas que en el año 2002. Hay que ponerle retenciones a las exportaciones, en primer lugar. En segundo lugar, hay que aumentar las asignaciones universal por hijo. ¿Hay que qué? Aumentarlas. Está previsto el incremento, lo cual está bien porque semejante impacto que este dólar va a tener en la canasta de alimentos, que es donde principalmente repercute en la pobreza, en la caída de salario, etcétera, etcétera. Digamos, uno no alcanza a ver el beneficio en las empresas que directamente esto le pega a la gente, a la demanda, es decir, a la otra punta de la empresa, por lo cual tiene sentido trabajar. Y además de eso, lo que veo es que nos han quedado un montón de impuestos nuevos que ahora van a sacar todo lo que es reducción de impuestos, lo que estaba previsto, bajar la alícuota de ganancias del 35 al 30, e incrementar la deducción en el empleo de nuevas personas y de la gente que ya estaba, que iba a pasar el año que viene de 2.400 que tenemos hoy en día a 4.800, eso se va a frenar. O sea, no se va a reducir la carga para el empresario. No se va a aplicar, es decir, que el mínimo no imponible que teníamos previsto para el año que viene, que era el doble que el de este año, no se aplica. La reducción de alícuota del 35 al 30 para las empresas no se aplica. El incremento de las escalas impositivas para la retención de la gente en el trabajo, la famosa retención de cuarta categoría, no se aplica. Los incrementos de las escalas no se aplican y sí se van a volver a aplicar las retenciones, se van a volver a aplicar, digamos, todo lo que ya estaba previsto y quedan los impuestos nuevos. Por ejemplo, la compra-venta de inmuebles nos quedó grabada con el 15%. Las colocaciones financieras nos quedaron grabadas con el 5% o el 15%. La distribución, digamos, que no es distribución de divinos, sino la asignación que las empresas familiares hacen a sus miembros a lo largo del año, que pasaban a estar grabadas con un 13%, en el primer año un 7%, en el segundo año un 13%, queda. Es decir, que ya la alícuota de impuestos es del 48%, porque el 35% va a quedar. Y las utilidades están grabadas al 13%. Tenemos 48% de impuestos a las ganancias, previsto. ¿48? Sí, señor. La cuenta es así. Previsto para el año 2020. Pensaba una vez más en la palabra confianza, ¿no? Que es lo que necesitamos para que también vengan a invertir a nuestro país y que estén los dólares que necesitamos de última y que estén, bueno, circulando. Aquí mismo también el presidente, y bueno, en todos los lugares, cada vez que se le preguntaba por las retenciones, decía con una plena seguridad y certeza lo mismo, no vamos a tocar el tema de las retenciones, no vamos a tocar las retenciones, ¿no? Y lo repitió varias veces. Y lo repitió muchas veces, con seguridad, queriendo generar confianza realmente a la gente del sector agropecuario que no iba. Y ahora esperaremos a ver qué dice, pero posiblemente... Hay una discusión enorme sobre las retenciones, gran parte de la alianza, cambiemos, está en desacuerdo. Pero es que esto es muy sencillo, 60.000 millones de dólares por año es Porta Argentina, 10% promedio de retenciones son 6.000 millones, 6.000 millones son 250.000, 240.000 millones de pesos. El déficit que tenemos es 500.000 millones de pesos. La mitad está resuelta con las retenciones. Es decir, cuando la política llega tarde, como el mensaje del presidente que estaba previsto para las 8 y media, son las 9 menos 4 y no tenemos noticias. Tenemos la Casa Rosada acá muy linda, muy bien pintada. Como llega tarde, si esto se hubiese tomado de otra manera, otra serie de medidas a lo largo de estos dos años, dos años y pico, ¿Qué es esto a lo que te refieres? ¿Qué medidas? Claro, ¿qué es esto? Si esto se hubiese tomado antes, ¿qué vendría a ser esto, Omar? La política, el ajuste de la política. No es el ajuste del Estado la gran dificultad. Es muy difícil ajustar al Estado porque 80% del gasto es salarial. Y todos los empleados públicos demandan, compran cosas, pagan impuestos, etc. El ajuste tiene que estar en la política y es lo que vemos ahora, bajar o reducir de 22 ministerios o 21 ministerios a 2. Pero ¿cuánto se ahorra, Omar? Perdóname, yo no... Hay un montón de beneficios... ¿Cuánto se ahorra? ¿No es una cuestión más simbólica que real? Mira, sí, pero tiene mucho que ver. Pero que echa... A ver, a todos los que trabajan en esos ministerios, ¿que los echan a la calle? Los políticos tienen su empleo privado. La gente, el personal de planta no lo pueden sacar. ¿Pero cuántos son? ¿100, 200? ¿Pero conoces la cuenta? No. ¿Pero eso qué daría? Una indicación, al menos una señal. Ah, pero eso es otra cosa. Bueno, estamos hablando de confianza. Ahora estamos prendiendo fuegos. ¿Una señal sirve solo una señal? ¿O hay que tirar un balde de agua? De que la política realmente ha entendido que lo que tienen que hacer es ajustar el gasto de gobierno. Ahora, vos no podés en este momento, con un dólar de este tipo, no recurrir a las retenciones. Digamos, socialmente es una necesidad que todos dan por hecho. Pero además tenés las universidades en la calle. Yo, por casualidad, por cuestiones de trabajo, estuve en La Rioja la semana pasada. Y me llamó la atención la movilización de la universidad en la calle en La Rioja, que es una ciudad chica, ciudad capital. Y realmente, digamos, todas estas circunstancias que llevan a esta gran movilización de la gente con razón, más este elemento de medición de confianza, que es el dólar en estos extremos, hace que las políticas realmente recorran los extremos. Entonces ya no se puede planificar, hay que ser muy rápido, porque además es la última oportunidad de un discurso que apunte a la confianza el de hoy. Las medidas de hoy son determinantes, porque si se pierde esta oportunidad desde la política, va a ser muy difícil recuperar cualquier tipo de equilibrio. Omar, vamos a hacer una pausa. Según nos están contando, hubo dos grabaciones del presidente Mauricio Macri con el mensaje, y acaba de terminar la segunda grabación, y que se atrasaría para alrededor de las nueve. Son las informaciones que por ahí nos llegan en este momento. Efectivamente, algo no habría gustado en la primera grabación, y este tema del chequeo, que yo le decía en broma, de Focus Group, aparentemente no sería tanta broma. No hay alguien que piense, pregunto. Terminaron de grabar hace minutos, terminaron de grabar un segundo mensaje. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está Chayán cantando en Tandil de Espeta. Diez grados, dos décimas de temperatura. Continuamos aquí en el desayuno con Omar Farah. Bueno, está por hablar del presidente, pero está por hablar desde las ocho y media. Aparentemente, bueno, grabaron un segundo mensaje. Pero no presenta a Karola Núñez después, ¿no? Sí, puede ser. Y 9.45 hablaba de un joven, no sé si esto atrasará, pero tenía que hablar antes de que abra el mercado. No, porque antes de las 10 de la mañana. Tenía que hablar antes de las 10. Bueno, seguimos con Omar, Omar Farah. Claro, ya no sé ni qué preguntar. Hablábamos de la... Vos recién en la pausa hablabas de las tasas y recordabas que están en un 60%. Sí, un 60%. Sí, una forma de controlar. ¿Quién diablos va a... ¿Una forma de qué? De controlar el dólar. Es cómico. La verdad que es una locura. No sé cuál... Yo llevo mucho tiempo, este... Y además te conozco hace muchos años. Y sí, mirá... ¿Cuántas veces hablamos de esto? Casi cada vez que nos encontramos. Y se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. ¿Grabemos un programa de qué año? ¿Elijar un año? ¿Una entrevista? Mirá, usted tiene la posibilidad de recopilar los momentos que... Preguntan acá si Morrone venden seguros de default. No, 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 no. No, por favor. Es demasiado inteligente para comentar. Serían muy caros, serían muy caros. Bueno, esta es la gran duda del default, ¿no? En realidad lo que subyace de fondo con el valor del dólar, la desconfianza, la política, etc. Es el fantasma de que Argentina entre nuevamente en default. O sea, que le hagamos el cuento de siempre a los mercados, postergando los pagos de los intereses y la amortización de los bonos y todo lo demás. Este es el gran temor de fondo previsto para el año que viene. Y como siempre, los mercados, tomados en el buen sentido, es decir, la gran masa de gente que tiene más variables de análisis que los mismos argentinos, llamémoslo así, y que pueden optar porque tienen la tranquilidad de no estar en el día a día de la Argentina, en invertir o no acá en los diferentes papeles y elementos que tenemos para la generación de renta financiera, saben que esto es muy probable. O sea, que es muy probable que Argentina no pueda pagar. Entonces, de ahí vienen todas estas cuestiones. Si de fondo es la desconfianza, como sea, ¿qué es la desconfianza? Lo que apunta, de fondo es a eso, a que un país vuelva en el término de 13 años, más o menos, 16 años, a presentarse en default. Omar, ¿cuánto deberían estar un precio, bueno, aceptable las tasas? Las tasas, para que haya actividad, tienen que estar prácticamente al mismo nivel que la inflación. Es decir, si bien no hay una ganancia financiera, no hay una pérdida para el que coloca, pero eso hace que entre tener el dinero paralizado y sacar lo mismo que la inflación, e invertirlo con una posibilidad de margen de ganancia, te convenga invertir. O sea, un 19 de 20 ahora. Ahora, hoy, digo, hoy, no la inflación anual. Este año vamos a cerrar el año con el 40% de inflación. Hasta hoy. Y ahí tenemos otro par de cosas. Las empresas ahí vamos a ajustar por inflación en la parte impositiva, se suspende. Eso se suspende, digamos, seguimos pagando impuestos sobre la inflación. Y viene todo el tema de los balances ajustados por inflación, porque los balances que tenemos en las empresas son todas mentiras, no dicen nada. Bueno, está ahora previsto el ajuste por inflación de los balances, lo cual posiciona a las empresas de otra manera en el mercado. Su valor de acciones cambia, etc. Hay muchas cosas que inciden en eso. Yo decía, Omar, hoy temprano que con las tasas altas, obviamente, quién va a invertir en una empresa, en producción, ¿no es cierto? Ahora, quedan algunos empresarios de esos que, viste, vienen de tradición... Altruistas, prácticamente, ¿no? Altruistas, que dicen, no, pero yo no sé hacer otra cosa. Cada vez menos, ¿no? Todos. No, no, todos. ¿Sí? Lo dice Gustavo Dakovich, nuestro presidente, viene del diario. Y me, que dice que van tan mal. ¿Qué somos? ¿Industriales, tipo arriesgado, que nos gusta ser kamikaze en estas cosas, o realmente tenemos una empresa que mantener? Yo creo que la circunstancia es, si uno pudiera decidir y tuviera a su alcance herramientas que así lo convalidan y los medios, paralizaría la actividad hasta que el panorama se aclare. Pero vos no podés. Está bien, pero hoy no está tomando personal una empresa. No, hoy no está tomando personal, al contrario, se está reduciendo. Por otro lado, las que más personal ocupan están estables en cuanto a eso, porque las que más personal ocupan son las que están exportando y de alguna manera están vinculadas a un mercado que tiene que ver con el incremento del dólar. Por ahora, por ahora, porque esto se va a trasladar inmediatamente. Pero, como digo, algo va a quedar. Pero la realidad es que vos tenés una responsabilidad y fundamentalmente tenés que mantenerte, cualquiera sea en la circunstancia, arriba de la escena, porque si por cualquier razón bajás de la escena, nunca más volvés a subir. O sea, nunca más abrís las puertas en estas condiciones. A ver, ¿cómo debe actuar? Y acá ya como consejero, digamos, viene, no sé, un primo tuyo, la hija, y te dice, ¿qué hago para resguardarme de esto que está pasando? ¿Tengo alguna forma? Hoy Polino nos decían, si tienen algo de plata, que compren mercadería. Y vos, que, bueno, él está obviamente desde el consumidor, ¿no? ¿Vos qué sugerencia le dirías a alguien que dice, si Omar, ¿qué hago? Bueno, ahí hay varias cosas. Yo insisto, la mejor forma... Pensá en nuestro poder adquisitivo, digamos, pensá en un... Pienso en el de Mija, digamos, yo siempre pienso en el de Mija, que está iniciando su actividad, está trabajando en la residencia de su profesión, etcétera, etcétera. Le digo lo mismo, la mejor manera de ahorrar es comprar una moneda fuerte, pero no para gastarla, comprarla al inicio del año y gastarla al final del año. En este año fue un negocio enorme. Pero eso es simplemente resguardar los ahorros. Es la más fácil, la más rápida, la que más simple acceso tenemos, recién decíamos, a través del teléfono. O con con banking, con con banking tranquilamente. Si hay alguien que está construyendo, lo que tiene que hacer es adelantarse a la compra de materiales, que es lo que va a sufrir el impacto de la inflación. Bueno, si hay alguien que tiene, digamos, la actividad industrial y sus insumos están vinculados al dólar, tiene que adelantar la compra de materia prima. Ojo que hay muchos que también no están vendiendo. Ahora cuando sucedió esto de la semana pasada con esta escalada del dólar hasta 40, superando los 40 pesos, muchos decidieron no vender. Se había quedado como paralizado algunos materiales y demás. De un nivel de 45 en el precio del dólar. Claro, esto es lo que se viene hablando. Y si hoy no conforma el discurso del presidente y las variables económicas que anuncia después el ministro de Economía, no son lo suficientemente impactantes en la confianza de la gente en general, no me extrañaría que así fuese. Ahora, todo esto va a generar una corrida que en realidad cuando vos arandeás y ves lo que te quedó después de la inflación que tuviste, el riesgo de empleo que tenés es enorme, digamos, estamos transitando los extremos. Entonces, aconsejar en esta circunstancia en el medio de la tormenta es muy difícil, pero si uno elige siempre las variables de equilibrio y va por el camino del medio, mucho no te vas a equivocar. No ganarás tanto, pero tampoco vas a perder. ¿Cómo tiene techo el dólar, Omar? Mirá, ojalá para todos nosotros, porque realmente... Ahora, actualmente, hoy no lo tiene. El oficial terminó en 37 y pico, el paralelo, el blue, terminó en 40. Y el techo, sin ninguna medida, como terminamos el viernes y con estos ides y vueltas en las decisiones, no es 40, es mucho más. Ahora, si dan señales claras de que vamos en un sentido concreto, así discutan cosas que nos parecen superfluas, así discutan ministerios, personas, quién los ocupa o quién los ocupa, si viajan al fondo, si negocian, si no negocian, si adelantan o no adelantan, pero si son concretos en hacia dónde enfocamos la cuestión, este podría ser un nivel bastante extremo del dólar. Si no, no sabés, porque hace dos semanas atrás estabas transitando los 30 pesos y nos parecía mucho. Sí, claro. Seamos realmente conscientes de lo que pasó. Terminamos una semana después 10 pesos más arriba. Es decir, el parámetro de desconfianza, dólar como medición de la confianza, no tiene techo. El dólar, en realidad, enfocado hacia un mercado un poco más cierto de lo que dice Gustavo hoy en el diario, Dacovic, de esta gran incertidumbre, podemos estar transitando un nivel competitivo interesante. Omar, gracias. Bueno. Nos quedamos sin escuchar al presidente. Gracias a usted, nos damos las ganas. A ver, pondremos la radio. Y vamos a ver, sigue escuchando la 104, que ni bien arranque. Pero están todos los medios como nosotros, ahí esperando en la gatilla. Está como dice el presidente a mí mismo, con incertidumbre. Con incertidumbre, incertidumbre de la hora también. Porque dijo a las 9, ya se pasó, mire. Ya se pasaron a las 9. 9 y 4. Es una lástima también, porque estos detalles de puntualidad hablan, me parece, también de lo que está pasando adentro. Hablan de lo que está pasando adentro. Si el mensaje no salió a la hora indicada y por algo es, alguna cuestión ahí anda dando vuelta, turbulenta. Y además algo fuerte, porque no estamos pensando en 3, 4 minutos de un detalle técnico. No se le habrá ocurrido ver cómo abre el mercado. Pero si justamente la razón era todo lo contrario. Y después ver qué puede decir. Y puede ser también. Porque cuando uno no sabe qué decir, lo mejor es ver cómo actúa. Pero ¿y eso no lo podían pensar anoche, que estuvieron reunidos hasta tarde? Decir, no vamos a decir que el discurso de Macri va a las 8 y media. Vamos a decir que después del dedujo ovne o algo. Es como cosas muy básicas que las piensa uno sin tener el control de nada. De afuera da la sensación de mucha improvisación. Yo no hubiese hablado el lunes, hubiese hablado el viernes o el sábado. No hubiese esperado esto. Bueno, ¿cualquier cosa te llamamos? ¿Me llamamos? ¿Confías, Omar, en que ahora se pueda decir algo? No. Realmente. Gracias, Omar. A ustedes. Muchas gracias. Omar fará con nosotros. Mientras seguimos esperando al presidente, algunas definiciones que... A ver, son las mismas. Mirá, perdóname, Omar. Algo que no me acuerdo dónde había quedado, pero había hecho, Nano, nuestro productor, Fernando Núñez, un zócalo. ¿Dónde estaba Fernando? Sí, zócalo es lo que hay escrito debajo de la nota. Que no lo usamos hoy, pensé que lo íbamos a usar. Hoy hablamos con Gustavo Címaro y Fernando encontró un zócalo del 8 de mayo que decía, Gustavo Címaro, con un dólar a más de 20, ¿qué medidas puede tomar el gobierno? Más de 20. Decía esto el 8 de mayo, cuando hablábamos con Gustavo Címaro, que hoy hablábamos de vuelta. Pero de 8 de mayo, ¿de qué año? 2018. Ah, este. Con un dólar a más de 20. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno? Le preguntábamos a Gustavo Címaro. Claro, estaría 16, 17. En fin, bueno. Lo único que nos puede salvar en este momento son los memes. Los memes, que los diviertan un poco. Porque uno ya no sabe qué alternativa buscar, ¿no? Sí, pero en esto la gente corre grandes riesgos de mantener el empleo, que eso es lo complicado. Sí, es lo más grave. Es muy preocupante, sí. Eso es lo más grave. Bueno, gracias. Gracias, Omar Farah. Tenemos que hacer la pausa, si habla el presidente, obviamente cortamos y escuchamos. Claro, ya volvemos. Gracias. Gracias.